¿Qué tal jóvenes? Bienvenidos a el ciclo ordinario 2019-2. Mi nombre es Jacqueline Sarria y soy su profesora de biología. Esta semana chicos, nuestra primera semana, vamos a ver todo lo que compete en biología, los aspectos, las ramas de biología, vamos a ver los bioelementos, las biomoléculas. Recuerden que este ciclo, en todos los cursos, son 18 semanas y una semana tiene continuidad a la otra. Desde ya, por favor chicos, les voy a dar esta semana una parte de un videito con algunas recomendaciones que les sugiero seguir para que den exámenes realmente exitosos. Recuerden que la preparación preuniversitaria requiere de mucha disciplina y todos los cursos son bastante importantes. Unos más que otros, dependiendo de cuántas preguntas les vengan. Vamos a empezar chicos. Muy bien chicos, la biología como tal sabemos que es una ciencia cuyo estudio se basa en la observación de la naturaleza y experimentación para explicar los fenómenos relacionados con la vida. El término fue introducido en Alemania, pero se refería solamente a la vida humana. Esto gracias a Friedrich desde 1800. Fue popularizado luego ya por el gran Lamarck o Jean-Baptiste de Monet en el año 1802 con el fin de reunir en él un número creciente de conocimientos relacionados con los seres vivos. Esto se refiere a la ciencia de la vida. Luego ya Treviranus, que es defensor de la transformación de las especies, publica su libro, ¿sí? Por lo que es considerado, junto con Lamarck, uno de los primeros en acuñar el término biología. Chicos, recordemos que en la actualidad biología estudia no solamente los seres vivos, sino todo aquello que interactúa con los seres vivos. Todo aquello que tiene interacción con los seres vivos es estudiado por la biología. De igual manera, los virus. Los virus sabemos que no tienen vida, pero al interactuar con los seres vivos, también es objeto de estudio de la biología, ¿verdad? La rama llamada virología. Muy bien, señores, entonces, recuerden que el objeto de estudio de las ciencias biológicas son los seres vivos. ¿Y cuáles son las características de los seres vivos? Los diferentes libros que nosotros podamos tener, recuerden que pueden mencionar diferentes características de los seres vivos, pero, obviamente, nosotros seguimos lo que considera la Universidad San Marcos. Teniendo en cuenta ello, por favor, veamos las siguientes características. Primero, la organización específica. Todos los seres vivos, por más sencillos que sean, todos tienen organización específica. Todos tienen movimiento, irritabilidad y coordinación, crecimiento, adaptación, reproducción, metabolismo y homeostasis. Pero, señores, a todo esto, ¿a quiénes podríamos llamar seres vivos? ¿Quiénes son los seres vivos? Señores, los seres vivos, debemos de recordar que ellos se clasifican en cinco reinos. Obviamente, primero, el reino animalia, el reino que incluye al humano. El reino plantae, todo lo que son plantitas. El reino fungi, todo el grupo de hongos, desde los hongos unicelulares, parásitos de la piel, hasta los hongos multicelulares, los que son comestibles, ¿no? Como los champiñones. El reino protista, en donde encontramos a los protosuarios y algunas microalgas. Y, por último, el reino monera. Recordemos que en el reino monera encontramos a todas las bacterias. Bacterias es nuestro tema de la siguiente semana, pero debo de mencionarles e ir adelantándoles lo siguiente, chicos. Recordemos que los seres vivos, estos cinco reinos, se van a agrupar de la siguiente manera. Estos primeros cuatro reinos, animalia, plantae, fungi y protista, están formados por células eucariotas. Mientras que en el reino monera encontramos células prokaryotas. Célula eucariota, recuerden que es una célula con núcleo verdadero, y célula prokaryota es una célula muchísimo más pequeña sin núcleo. Por eso se llama prokaryota, antes de núcleo, ¿no? Cario es centro núcleo, pro antes. Recuerden, chicos, que la variedad, la diversidad de seres vivos que hay en nuestro planeta se debe a procesos evolutivos. Todos los seres vivos, todos los organismos tienen una diferente línea evolutiva, una diferente línea de desarrollo. Una bacteria no es, digamos, menos evolucionada que un protozoario, ¿no? Como una euglena o una ameba, o que un animal. Cada ser vivo ha evolucionado de la manera correcta. Nosotros tenemos a las bacterias como los organismos más simples, pero son seres vivos y por ello cumplen con todas las características, al igual que un animal, al igual que una planta, al igual que un hongo, al igual que un protozoario. Eso, por favor, tengámoslo muy en claro. Otra característica también muy importante es el tamaño, ¿no? Una célula eucariota, si es este tamaño, una bacteria, una prokaryota es de este tamaño. La bacteria es el tamaño de una mitocondria aproximadamente. Hay unas más pequeñas que otras, claro que sí. Pero, de manera general, ese es el tamaño promedio. Nunca, chicos, vayan a menospreciar a una bacteria. Recuerda que una bacteria te puede matar. Las bacterias causan terribles enfermedades. Unas más patógenas que otras, ¿verdad? Por ello hay que tener siempre mucho cuidado con ellas. Muy bien, señores. Ahora, vamos a terminar de ver las características de los seres vivos. Como les había mencionado, la organización específica es aquello que permite el ordenamiento interno y la correcta función que va a realizar cada organismo viviente. Aquí la gran pregunta es, ¿qué tipo de movimiento tienen? Por ejemplo, los animales tenemos un tipo de movimiento llamado desplazamiento. No todos los seres vivos se desplazan, pero sí todos se mueven. En el caso de los animales, recuerden que el desplazamiento es ir de un punto A hacia un punto B, recorriendo una distancia, trazando una trayectoria, surge el vector desplazamiento, ¿verdad? A eso es a lo que se refiere. Ir de un punto A a otro. Eso es desplazamiento. No todos los seres vivos se desplazan. Una planta, por ejemplo, no se desplaza, pero sí tiene movimiento. Por ejemplo, los tropismos, las nastias, son los movimientos que tiene la planta. Por ejemplo, el girasol, cuyo tallo va girando hacia los rayos del sol, efectivamente. Es un movimiento muy lento, casi imperceptible a los ojos humanos. Pero recuerden, chicos, que el ojo humano no es la medida de las cosas. Hay muchísimos seres vivos, muchos fenómenos naturales que el ojo humano nunca podría detectar o no hubiera podido detectar si es que no tuviéramos las herramientas correctas, ¿no? El desarrollo de la ciencia y tecnología. Los hongos, de igual manera, tienen también un movimiento similar al de las plantas. En el caso de hongos y plantas, recuerden, chicos, que los hongos y las plantas por ahí pueden compartir una que otra característica similar, pero no son iguales, ¿sí? Recuerden que hace muchísimos años los hongos estaban dentro del reino plantae. Pero obviamente sabemos que los hongos no son plantas, motivo por el cual forman en la actualidad su propio reino. El reino protista, ellos tienen diferentes tipos de movimientos. Recuerden que los protosuarios, vamos a verlos como ejemplo del reino protista. Los protosuarios, por ejemplo, ¿no? La famosísima ameba, ¿no? Que tiene sus pseudópodos, tiene movimientos muy particulares. Tenemos a la ameba, tenemos la euglena, ¿verdad? Tenemos los ciliados. Los protosuarios, si los recuerdan, son los que se encuentran en el agua estancada. También producen graves enfermedades, algunos de ellos. Los protosuarios son organismos unicelulares. Son los más representativos del reino protista. Y tienen movimientos de tipo locomoción. Porque obviamente pueden nadar, tienen flagelos o tienen cilios. Y por último, en el caso del reino monera, las bacterias. Las bacterias, chicos, ya las vamos a ver. Ellas tienen formas variadas, ¿sí? Ellas pueden tener un flagelo o pueden tener muchos flagelos. Tienen también movimientos similares a la locomoción. Con respecto a la irritabilidad y coordinación. Esta característica se refiere a lo siguiente, chicos. Irritabilidad, capacidad de sentir. Y coordinación, capacidad de responder. Todos los seres vivos sienten y responden. Todos, pero de diferente manera. Los animales, si sentimos frío, nos abrigamos, ¿verdad? Sentimos el frío y respondemos con algún tipo de movimiento, abrigándonos, ¿no? O simplemente temblando. Recuerden que la estrategia de temblar es para adquirir energía, ¿no? Una energía cinética con el movimiento, en el movimiento vibracional. En el caso de las plantas, ellas también sienten, definitivamente sienten. Y también responden, también coordinan respuestas. ¿De qué manera van a coordinar respuestas las plantas? Por ejemplo, si tú le arrancas una hoja, una flor o un tallo a una planta, la planta responde. ¿De qué manera? Cuando se le forma una cicatriz. Cuando sale un líquido, no una savia del tallo y esta se seca, forma una cicatriz en el tallo. Esa es la forma en cómo las plantas responden. Ellas responden de diferente manera. De igual manera los hongos, de igual manera los protosuarios, también tienen formas de responder. Si yo por aquí vengo y le echo sal, por ejemplo, al agua, al medio en donde está este protosuario, obviamente siente la concentración de la sal. ¿Y qué va a hacer el protosuario? Se va, ¿verdad? Va a empezar a mover sus hilios y va a trasladarse de un lugar a otro. Está coordinando una respuesta. En el caso de las bacterias es lo mismo. Todas tienen la capacidad de sentir y coordinar, ¿sí? Coordinar una respuesta. Irritabilidad y coordinación. En el crecimiento, todos los seres vivos crecen. Ahora, ¿cómo crecen? Puede ser aumentando el número de células, como en el caso de los animales, ¿verdad? Nosotros los animales, cuando crecemos, aumentamos el número de células. Crecen tejidos, desarrollan estructuras, ¿verdad? Y en el caso de los organismos unicelulares, la célula crece, desarrolla. Por ejemplo, cuando una bacteria va a reproducirse, tiene que crecer, ¿verdad? De una empieza a estirarse, aumenta tamaño a las finales, se parte en dos. Hubo crecimiento, pero queda hasta ahí nada más. Adaptación. Bueno, la adaptación, chicos, es la característica gracias a la cual nosotros existimos hasta el día de hoy. La adaptación nos ha permitido evolucionar. La adaptación nos ha permitido subsistir. Y recuerden algo muy importante. Cuando uno no se adapta, te extingues. Así de sencillo. La adaptación conlleva a cambiar. Cambiar en comportamiento, cambiar en hábitos. La adaptación conlleva muchos procesos importantes. Si nosotros no nos hubiéramos adaptado a lo que somos el día de hoy, obviamente nos hubiéramos extinguido. Hay algunas teorías, ¿verdad? Y evidencias paleontológicas de diferentes animales, seres vivos, que han existido. No se adaptaron y obviamente se extinguieron. Señoras, recuerden algo muy importante. La extinción no siempre es algo provocado por el hombre. La extinción es un proceso natural de aquellos organismos que no están bien adaptados. Cuando un organismo no se adapta de la manera adecuada, se extingue. Y eso es natural. No estamos hablando de las extinciones provocadas por contaminación, por pérdida de hábitat, o diferentes motivos generados por la mano del hombre. Estamos hablando de la extinción de manera natural. Ustedes en la actualidad, aquellos que son nuevos en esta etapa de la vida, la etapa preuniversitaria, tienen que ocurrir muchos cambios de adaptación. ¿A qué te tienes que adaptar? Por ejemplo, si estás en aula virtual, te tienes que adaptar a no ver a un profesor en pizarro, sino a través de una pantalla. Si no te adaptas, no aprendes. Así como los que están en físico, de igual manera. Se tienen que adaptar a diferentes cosas. Adaptarse a estar rodeada de personas y no establecer vínculos, no distraerse, etc. Si no se adaptan a la etapa preuniversitaria, no ingresan, definitivamente. Como les había mencionado, hay muchos cambios que tienen que haber en ustedes, definitivamente. ¿Qué cambios tienen que haber? Cambios en ser disciplinados a qué hora te duermes, a qué hora te despiertas, qué es lo mejor para tu cerebro. Cambios en lo que se te recomienda comer antes del examen, que no debes de consumir. Qué cambios debes de hacer por un tema, más que todo, de mejor aprensión. Recuerda que tu cerebro va a reaccionar muchísimo de acuerdo al medio, de acuerdo al entorno. Los procesos adaptativos conllevan muchísimos cambios, sí, muchísimas. Es una de las características tal vez más importantes o más resaltantes en los seres vivos. Ha venido muchas veces en examen. Y recuerda, recuerda que no importa qué tan simple sea un organismo, también se ha adaptado. Y lo más importante, que ha venido también en examen. Si una bacteria hubiese necesitado evolucionar a algo más, lo hubiera hecho. ¿Por qué una bacteria no evolucionó a más? ¿Por qué no ha desarrollado un núcleo? ¿Por qué no tiene organelas como tal en su interior? ¿Por qué no es algo más, algo más complejo? Porque no lo necesita. La bacteria siendo tan simple, tan pequeña como es, puede acabar con el ser vivo más complejo en la Tierra, que es el ser humano. Recuerden, es una bacteria, nos puede matar. Los procesos adaptativos, chicos, son muy, muy importantes. Lamentablemente, nuestra clase de evolución todavía es en la semana 13 aproximadamente. Sí, en la semana 13 todavía. Así que ahí vamos a complementar. Pero nosotros siempre, cuando empecemos a ver sistemas, que es a partir de la semana número 6, cuando empecemos a ver sistemas, lo vamos a empezar a ver de manera evolutiva. Evolutiva, que es la mejor manera para comprender cómo un sistema de un animal a otro, de un ser vivo a otro, se hace complejo. ¿Por qué cambia? ¿Por qué uno tiene bucha? ¿Por qué otro no tiene? ¿Por qué otro tiene un estómago? ¿Por qué otro tiene proventrículo? ¿Por qué unos tienen branquias? ¿Por qué otro tiene saco pulmonar? ¿Cómo desarrolló uno del otro? ¿Cómo se desarrolla pulmones? ¿O por qué la necesidad de respiración cutánea? Todos esos procesos evolutivos necesarios para la adaptación de los seres vivos, lo vamos a ir viendo clase tras clase. ¿Sí? Continuemos. En el caso de reproducción, la reproducción es otra característica también sumamente importante para los seres vivos. Nosotros tenemos una clase de reproducción en la semana número 9. Recuerden, chicos, que la reproducción es la característica que nos permite perpetuar a las especies en la Tierra. La reproducción no interesa si es sexual o asexual. No interesa si el organismo es hermafrodita o monóico o si es que tiene sexos separados, si es que es dióico. No interesa si el organismo es monóico o dióico. No importa si es hermafrodita o no. Lo que importa es que logre realizar el proceso de reproducción. ¿Y qué quiere decir reproducción? Tener descendencia. Al fin y al cabo en la reproducción, chicos, no importa cómo ni de a cuántos, pero tiene que haber uno más. ¿A qué me refiero con esto? Cuando una bacteria hace su proceso reproductivo llamado bipartición o fisión binaria, una bacteria se divide en dos. Ojo, no es mitosis. Mitosis es para células con núcleo. Cuando una bacteria se divide en dos, hace fisión binaria. De una ahora tengo dos. Eso es reproducción. No hay hembra, no hay macho, no hay gametos. Es decir, que no hay reproducción sexual. Es reproducción asexual. ¿Pero eso importa? No. No deja de ser reproducción. Cuando se junta un organismo hembra con uno macho, hay cópula, y los gametos se fecundan y generan un nuevo ser. Habían dos, ahora hay tres. Eso también es reproducción. No importa cómo, pero hay. Cuando se juntan dos organismos hermafroditas o monóicos, por ejemplo, caracoles. Los caracoles son hermafroditas, pero ojo, son insuficientes. Los caracoles no pueden autofecundarse. Necesita de dos individuos que haya penetración mutua, ambos quedan preñados o embarazados y ambos ponen huevitos. En el caso de los caracoles, ellos literalmente todos son iguales, todos son hermafroditas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? También reproducción. Reproducción sexual, porque incluye gametos. No importa cómo, pero al final hay uno más. Uno o varios más de los que iniciaron el proceso. Eso es reproducción. Aumentar la descendencia, aumentar la población. La siguiente característica, chicos, de metabolismo. Sabemos que el metabolismo es la característica que nos permite el funcionamiento de los seres vivos. El funcionamiento de todos los sistemas. El metabolismo, chicos, se origina gracias a las enzimas. Gracias a las enzimas. Las enzimas son las que nos dan prácticamente al metabolismo. Nosotros cuando veamos en la semana ya número 13, como les había mencionado, la clase de evolución, vamos a ver ahí la teoría evolutiva. Y cómo es que se van formando las primeras enzimas. Y que es gracias a ellas realmente que se forman demás moléculas y moléculas complejas. El metabolismo, por ejemplo, chicos, el metabolismo lo vemos reflejado en el momento en que nosotros comemos y empezamos a hacer digestión en la boca. Las enzimas que tenemos en la boca logran degradar carbohidratos. El metabolismo, chicos, por ejemplo, lo vemos reflejado en el momento en donde empezamos a digerir carbohidratos en la boca. Las enzimas que tenemos en nuestra saliva, la milasa salival, también llamada tialina. Esta enzima, que la vamos a ver, no se preocupen, en la semana número 6 que nos toca digestión. Esta enzima, al degradar los englases de los almidones, los azúcares que consumimos, hasta obtener maltosa en la boca, eso sí es que masticamos bien, claro. El hecho de que la enzima está degradando, eso es el metabolismo. El metabolismo implica transformación. El momento en donde nuestros alveolos pulmonares, la enzima que logra sacar el CO2 de la carbamina hemoglobina, no la hemoglobina que carga el CO2 y entra el oxígeno y genera un enlace, la enzima que genere ese enlace, eso es metabolismo, chicos. Esos cambios, los cambios que ocurren en nuestro cuerpo para un correcto funcionamiento. Eso es metabolismo. El hecho de el funcionamiento es principalmente gracias a las enzimas. La regulación y todo ello, eso es por hormonas. Regulación es un término totalmente diferente. Y la regulación, por ejemplo, la regulación del metabolismo es un tema hormonal. Y hormonas, eso está en coordinación, en la característica de irritabilidad y coordinación, coordinación química. Y por último, chicos, la homeostasis, en donde va de la mano con metabolismo, ¿sí? Homeostasis va de la mano con metabolismo y se refiere al equilibrio. El equilibrio interno que tiene nuestro cuerpo. Cualquier fallo en el equilibrio nos va a traer consecuencias, ¿no? Como, por ejemplo, la falta de iones, la falta de algún suplemento, la falta de alguna molécula. La falta de algo, la falta de agua, ¿verdad? Muy importante el agua para la homeostasis. El rompimiento de la homeostasis, chicos, por si acaso podría conllevar a la muerte. Hay que tener ello en cuenta. Hay que tener ello en cuenta.